Una víctima dejó la delincuencia ahora en la modalidad de parrillera. Esta mujer, identificada como Silvia Beatriz Caicedo García, falleció tras caer de la moto en la que se transportaba con su esposo. La pareja fue robada por una mujer que le jaló el bolso en plena marcha, perdiendo el control de la misma, provocándole más tarde la muerte en una clínica de la ciudad. Otra mujer perdió la vida al caerse de uno de los cerros del corregimiento de Taganga. La fallecida respondía al nombre de Olga Rincón Peinado, de 57 años. Sus familiares denuncian presunta negligencia médica al momento de la atención y piden justicia para que este nuevo hecho no quede impune. La queja reseña que no hubo el cuidado necesario para salvarle la vida. En los últimos días, la Policía de Tránsito y Transporte ha intensificado los operativos en distintos puntos vitales de la ciudad, con el fin de neutralizar la cantidad de motos que hoy nuevamente están invadiendo las calles de Santa Marta. En total, se han inmovilizado más de 200. El objetivo de las autoridades será impedir que se propague, en especial en esta temporada de vacaciones. La gobernadora Rosa Cotes, junto al alcalde de Zona Bananera, Olmes Echeverría, y el comandante de la Policía Departamental, Coronel John Rodríguez, inauguraron la subestación de policía del corregimiento de Soplador, la cual se constituye en un gran logro para la Administración Municipal y para el Departamento del Magdalena. La mandataria felicitó al alcalde por su pronto cumplimiento, al compromiso adquirido en un Consejo de Seguridad realizado el pasado 25 de mayo y que se materializó con la entrega de la subestación. Asimismo, felicitó al comandante de la Policía Departamental por el trabajo que realiza en todo el Magdalena, a la vez que ratificó su apoyo institucional a las acciones que permitan disfrutar de tranquilidad y seguridad a los magdalenenses. En espera se encuentran las autoridades que se recupere de las heridas, Luis Fernando Sevilla Pérez, de 24 años, sindicado del presunto delito de homicidio. Al parecer fue el hombre que participó en el tiroteo donde murió Dubán Ballestas Mejía y dejó a dos personas más lesionadas, en hechos ocurridos el jueves pasado en el barrio 20 de Julio de esta ciudad. Mercancía de contrabando incautó la Policía Fiscal y Adonera, consistentes en 1.670 unidades de confecciones, 14 pares de calzado, 59 unidades de shampoo, 150 galones de ACPM, avaluados en la suma de 56 millones 318 mil pesos, quedando a disposición de la DIAN al carecer de la documentación requerida. Magdalena Pintoresco, le empezó a cambiar la mentalidad a los habitantes de Pueblo Viejo, pues sus casas tuvieron otro matiz, una nueva esperanza y voluntad de cambio, que los invita con sus colores a soñar y a sacar juntos al Magdalena del atraso en que hoy se encuentra. La iniciativa fue presidida por la gestora social del Magdalena Luz María Cotes, la policía, ejército y el equipo de gobierno de la gobernadora Rosa Cotes, quien también se sumó a las 12 horas de trabajo. El propósito de este programa es llegar a los lugares más recónditos del departamento. Con el objetivo de conocer el número de familias víctimas del conflicto armado, la Alcaldía Distrital, con la asesoría técnica de la Red Nacional de Información de la Unidad para Víctimas, puso en marcha un nuevo proceso de caracterización, encaminado a elaborar un maestreo de este grupo poblacional que habita en Santa Marta. Para la realización del estudio se decidió programar varias jornadas en todo el distrito, tanto en la zona urbana como rural, con el fin de identificar la situación socioeconómica de la población afectada por el conflicto armado, teniendo en cuenta sus necesidades específicas para implementar programas, proyectos y acciones que garanticen el goce efectivo de los derechos de esta población, a través de la prevención, protección, atención, asistencia, reparación integral y verdad y justicia. En el barrio Santa Ana, el alcalde Rafael Martínez entregó obras de pavimentación desde la Carrera 29, entre la Troncal del Caribe y la Calle 29F, ejecutadas a través del programa de pavimentación con participación comunitaria Mi Calle, donde el gobierno distrital invirtió 997.500.000 pesos. Esta proyección dignifica las condiciones de vida de los habitantes de los diferentes sectores de la ciudad, facilita la movilidad de los vehículos, valoriza los barrios y estimula la organización de las comunidades, a través de la creación de los comités por pavimentación. En la información deportiva, Laodebo y Coldeportes manifestaron su tranquilidad en cuanto al cronograma de construcción de los 11 escenarios deportivos de los Juegos Bolivarianos 2017 en el Distrito de Santa Marta. Tanto el alcalde Rafael Martínez como el presidente de Laodebo, Danilo Carrera, y la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, aseguraron que se cumplirá con la ejecución de las obras. Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, reconoció públicamente el esfuerzo del exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, y el actual Rafael Martínez, por poner en marcha los Juegos Bolivarianos sin haber recibido un peso del gobierno nacional. Comenzó en diferentes barrios de Santa Marta, el programa de hábitos y estilos de vida saludable, el cual es una estrategia del gobierno nacional, que busca fortalecer e incentivar la creación y fomento de la práctica regular de la actividad física, y la promoción de hábitos y estilos de vida saludable, apoyando las iniciativas generadas por los entes deportivos a nivel departamental y distrital. El programa es supervisado por Coldeportes, coordinado por Luzmeri Ramírez, quien es la gestora y monitora en esta zona del país, y donde está invitando a participar a los líderes y comunidad en general. El evento se extenderá hasta el mes de diciembre. En Mariogenia, se inauguró con un desfile por sus principales calles, el primer torneo vacacional de microfútbol. Diez equipos participan, y donde cada uno de ellos llevará un eslogan, un valor como respeto, tolerancia, responsabilidad, entre otros. El certamen es organizado por el comando de la Policía Metropolitana de Santa Marta, y apoyado por UNDECO. No podíamos dejar por fuera en este cierre, el gol que marcó Falcao García en el amistoso que ganó 5 por 3 el Mónaco de Francia. El Samario giró, eludió al defensa, y sacó un zurdazo al palo derecho del arquero suizo. El delantero colombiano buscará reencontrarse con su fútbol y con sus goles, en esta nueva temporada con el equipo del Principado. Con la información deportiva terminamos las noticias, pero usted no se despegue de su pantalla, porque en cualquier momento aparecerá el flash informativo. ¡Suscríbete al canal!